Vamos nuevamente a nuestra sección de entrevista. Esta mañana doy la más cordial bienvenida a Rafael Ángeles Hernández, miembro del comité organizador de la muestra estatal de teatro. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros y bien a a darnos los detalles en torno a esta decimoprimera muestra estatal de teatro que da comienzo el día de mañana. Así es, venimos a hacer la invitación para que todos nos acompañen a partir del día de mañana a la onceava muestra estatal de teatro que va a realizarse precisamente del trece al veinticinco de agosto de este año. Mañana damos comienzo con una obra invitada del maestro Gallardo en la casa del artista a las cinco de la tarde. Es es importante señalar varios aspectos no solo de la de la muestra sino en su generalidad de un proceso. Es decir, el día de mañana inicia la muestra que es prácticamente el objetivo de cualquier puesta en escena, de cualquier persona que se dedique al teatro, el que se vea materializado este esfuerzo. Pero detrás de ello hay todo un proceso en el cual se encarga la misma comunidad teatral de Tlaxcala, en coordinación obviamente con dependencias, en estructurar, en convocar, y en ejercer y desarrollar un programa en el cual no solo se trata de mostrar las obras sino también de capacitar. Por supuesto, desde hace ya tres años, la red de comunidad teatral de Tlaxcala, en corresponsabilidad con el Instituto Tlaxcateca de la Cultura, que nos ha otorgado la confianza a la comunidad teatral para realizar la muestra, pues hemos venido trabajando en mejorarla, en crear cada vez mejores convocatorias, sabemos que hay deficiencias que hay que cubrir, pero estamos trabajando en ello, estamos siendo ya responsables con, pues, para profesionalizar la actividad teatral de Tlaxcala y efectivamente cada muestra tiene su particularidad. En esta ocasión se llevaron a cabo dos talleres, parte de la muestra estatal de teatro, el primero fue en dramaturgia con la maestra Maribel Carrasco y el segundo en interpretación actoral con la actriz Tató Alexander. También se van a llevar a cabo dentro de la misma muestra clases magistrales que nos van a servir para seguir desarrollando profesionalmente nuestra actividad teatral. El día de mañana da comienzo esta decimoprimera muestra con un grupo, con un grupo, con un artista invitado en la casa del artista Valgada Redondancia a las cinco de la tarde. Así es, es una obra del maestro Gallardo, bueno, es muy conocido director, este, con la obra Llaves Parry, mañana los esperamos a las cinco de la tarde. Después continuará el próximo lunes con un grupo local, La Racha, también el martes y miércoles, y ya jueves y viernes serían las casas magistrales. Así es, en esta ocasión, en esta muestra, participan seis, seis grupos del estado de Tlaxcala que fueron seleccionados por un jurado directamente puesto por la Coordinación Nacional de Teatro. Son los grupos de Teatro La Racha, Teatrubu, el grupo Tercera Llamada, Imprudentes Teatro, un proyecto de José Luis Alfaro y Ollín Teatro. Son los seis grupos que participan, ellos estarán presentándose los días lunes, martes y miércoles de esta semana, y lunes, martes y miércoles de la siguiente semana. Todas las funciones van a ser a las cinco de la tarde en el Teatro Chicotenca. ¿Cuál es la expectativa que se tiene? Pues tenemos muy grande expectativa, el año pasado tuvimos muy buena afluencia de participación, bueno, de público, este año esperamos que la gente asista más al teatro. Es importante señalar que este tipo de acciones, este tipo de muestras, las puestas en escena, en un principio tienen el objetivo de generar público y al darle continuidad a las muestras, al darle continuidad al trabajo de los tlaxcaltecas, pues se va logrando este objetivo. Sí, por supuesto, uno de los objetivos de la red de comunidad teatral, precisamente como lo mencionas, es la generación de públicos, y sabemos que esto solamente se va a dar si tenemos una propuesta interesante que ofrecerle a la gente, porque muchas veces cuando la gente por primera vez llega al teatro y ve una obra que no le llega, que no, con la cual no siente nada, no se identifica, pues es muy difícil que regrese al teatro. Entonces estamos trabajando mucho, todas las compañías, todos los grupos de teatro en el estado, para ofrecerle a la gente montajes de calidad, que haga que la gente se interese por el teatro y regrese. Por eso las puestas en escena, desde el año pasado, las puestas en escena que se presentan en la muestra, tienen una asesoría, una asesoría especializada, vienen asesores de talla nacional e internacional, en algunos casos, para precisamente checar algunos puntos, pues, que a los cuales les hace falta trabajo en algunos casos. Y bueno, la verdad que señalar que esta muestra se desarrollará del 13 al 25 de agosto, y un dato interesante, todas las funciones son gratuitas. Así es, todo el programa, todas las actividades que incluye la muestra estatal de teatro son gratuitas, abiertas a todo el público, solo tengo que mencionar que la gran mayoría de los montajes de este año, son para adolescentes y adultos. Muy bien. Solo dos casos específicos, la función del lunes 22, que es la función de Sensacional de Maricones de Imprudentes Teatro, es solo para adultos, y la función del martes 23, que se llama IE, El Ángel Cazador, es para todo público. Perfecto, las funciones se desarrollarán en promedio, en su generalidad, a las cinco de la tarde, en dos sedes, Teatro Chicoteca y Casa del Artista. Bueno, todas las funciones de teatro de los grupos son en el Teatro Chicoteca, solo la función invitada y las clases magistrales que también va a haber son en la Casa del Artista. Tenemos tres clases magistrales, la primera es de voz, mi trabajo vocal previo a la escena, el jueves 18, el viernes va a haber otra clase magistral que se llama Políticas Culturales, de la región iberoamericana, aplicada al caso de México, y el sábado 20 tenemos una tercera clase magistral que se llama Mirada de Niño, la metodología au couturier aplicada al juego teatral. Pues excelente, una excelente propuesta para, y esto obviamente va enfocado no solo para los profesionales del teatro, que sería un objetivo, sería el primer planteamiento, pero también me parece que el público en general puede acceder y conocer ese tipo de temas que están muy interesantes. Claro que sí, sobre todo Políticas Culturales y el juego teatral es interesante para toda la gente. Todos los temas, nosotros lo que queremos es que la gente se involucre con el teatro, que sepa que hay teatro de calidad en Tlaxcala, que se acerque a las compañías y que vea que para hacer teatro es todo un proceso, no solamente son los actores que se presentan ante el público en la escena, sino atrás de ello hay un trabajo importante de escenógrafos, dramaturgos, directores, productores, y es un conjunto de gente que está allí para que la gente se divierta. Y además que tratan de consensuar, de llegar a acuerdos, que eso sería un punto importante que se trataría. ¿Dónde se puede consultar finalmente la convocatoria para quienes están viendo, perdón, el programa de la decimoprimera muestra estatal de teatro? Sí, todo el programa lo pueden consultar en nuestra página de internet en www.teatrotlaxcala.com Perfecto, pues ahí está la información, muchísimas gracias, ¿Algo más que quieras agregar para finalizar? Pues nada más invitar a todo el auditorio, a todos los que nos ven para que acudan a los diversos programas de, a las diversas actividades de la muestra estatal de teatro, pueden entrar libremente, sin ningún costo. Perfecto, pues ahí está la invitación, mañana inician las actividades de esta muestra estatal, en la Casa del Artista, a las cinco de la tarde, con la función invitada de José Alberto Gallardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buen día. Igualmente.